Y luego, por ejemplo, otro de los problemas que se ha visto con el tema del campo es el tema de la subida de los combustibles. Y es por eso que se puso un tope de precio para el gas en el concurso de los diputados y además el gobierno de Pedro Sánchez negoció lo de la excepción ibérica para la factura. Pero vivos se estuvieron, o sea, es que me parece increíble. Y luego también está el tema de los tratados de libre comercio como el TTIP, con Canadá, que ya vimos el Z, ya vimos lo que le pasó, ¿vale? No voy a entrar mucho aquí porque sería muy largo, pero vamos. Los acuerdos de libre comercio lo que hacen es que los países más baratos, o sea, los países donde hay menos derechos laborales, donde se paga menos a los trabajadores, traen fruta y traen verduras y los tablicas y productos más baratos y compiten con los trabajadores de aquí. Y aunque eso lo podemos arreglar también consumiendo productos de aquí, terminan arruinando a la gente, que la terminan arruinando, aparte de que eso es desastroso a nivel medioambiental, por supuesto. Y el último tratado de libre comercio lo votaron a favor Vox, PP, Ciudadanos y PSOE, ¿vale? Que fue con Vietnam, ¿vale? Lo tenéis aquí. Pero para evitar que el PP, PSOE, Ciudadanos y Vox votaron a favor del libre comercio de productos agrícolas de Vietnam. Eso fue en el año 2020. Entonces, ¿dónde están los patriotas de Vox? Y aquí, claro, Germán Terz es muy difícil. Ojo, claro, porque Germán Terz, evidentemente, ahora se pone europarlamentario de Vox. Es uno de los que votaron a favor del tratado de libre comercio. Y él es lo que decía, Esperamos que en el próximo parlamento haya una mayoría que vaya a revertir a acabar con este disparate climático ecológico radical. Eso dice ahora. Y es su momento, en 2020, que es lo que dijo con lo de Vietnam. Es muy difícil distinguir entre quienes piden con buena fe una explicación de un voto y quienes solo usan la cuestión para otra agresión contra Vox o contra mí. Para los primeros, que son los que me importan, les repito el tuit de mi respuesta a uno de los que creí, los primeros. Mi voto... Se ha escuchado mucho, Juan Frank. Mi voto lo decidí, seguro. El acuerdo comercial con Vietnam, mucho más amplio, ofrece mucha oportunidad para España. Que su arroz no compite como el de Camboya. No excluyo que a veces me equivoque en el voto, pero es respetable como los demás y hecho por el bien de España. Lo que es ridículo y mezquino es presentar como un voto sobre la importación de arroz vietnamita una votación de un acuerdo que permite participar en la modernización y venta a Vietnam de todo tipo de productos, artículos y servicios. Y puede ser beneficio para muchos sectores. Un tío que insulta a la primera de Cambio y que es súper vehemente, tremendísima recogida de cable. De bueno, voté, porque bueno, hay cosas que pueden beneficiar a España. Votad porque eres un puñetero capitalista. Y ya está, y te la suda España, como a todo el partido. Punto. Y no hay más que hablar. Y bueno, lo de Fijo ha sido, en fin, no sé si lo habéis visto. Esto ha sido brutal. Que se ha equivocado como cuatro veces hablando. La culpabilización y la estigmatización de la ganadería, haciéndole responsables de las emisiones de metanol a la atmósfera. La culpabilización y la estigmatización de la ganadería. De metanol. Las emisiones de metanol. Es que... Las emisiones... Es que dices... Es que, de verdad, la gente quiere que votemos a esta gente. Hay gente que quiere que votemos a estos. Es que es increíble. Alucinante. Y bueno, luego aquí, pues bueno, lo de SOS Rural. Que evidentemente está vinculado a Vox. ¿Vale? Aquí hay bastantes imágenes que lo prueban. Aquí tenéis un poco... Que hablan, básicamente, siguiendo el discurso de Vox. ¿Vale? Que se suma directamente a la tratorada de la plataforma 6F. Y no son nadie. No son absolutamente nadie. Pero bueno. Fueron a... De repente les invitan a todas partes. Fueron a Horizonte. O sea, SOS Rural fue a Horizonte de Iker Jiménez. Hablar sobre el tema. La Natalia Corbalán, que es portavoz de SOS Rural, pertenece a la Fundación Ingenio, que está relacionada con Vox. Aquí tenéis a la... Es la mujer que ha salido antes en el vídeo. Es decir, Vox va creando como sus asociaciones o fundaciones. ¿Vale? Aquí lo explica muy bien Julián. Tanto la Fundación Ingenio como su CEO y portavoz actual. El SOS Rural retuitea su principal aliada política europea. La aerodiputada de Vox, Mazar y Aguilar, como ya lo hiciera Víctor Viciero, que es el agricultor que ha salido antes. Les invitan a la razón. Es decir, aquí se ve toda la relación que hay, todo el entramado que hay detrás de esta plataforma 6F. Por supuesto, le dan bola en OK Diario, en El Debate, salen en todos los periódicos de extrema derecha, en La Mañana de Federico. Personas que no son nadie. Es que no son nadie. No representan a nadie. En el ATV, por supuesto. Estos hilos merecen la pena que los veáis. Explican bastante bien. En el caso del SOS Rural, de dónde salen y con quiénes están bien relacionados. ALMA Rural, que es como la Asociación Madre, está creada directamente por Vox. Y por cierto, ¿os acordáis del Víctor Viciedo, este hombre que ha salido en el vídeo del principio? Pues mira, ¿qué oculta la Agenda 2030? Nuestra Agricultura, con Víctor Viciedo, presidente de la Asociación Independiente de Agricultura en Valencianos. ALIF, que la ha puesto en castellano, pero ALIF viene de Asociación de Llaurados Independientes de Valencia, o de Vila Real, porque tiene bastantes secciones luego. Pues aquí aparece, cierre el acto ya no en maso, presidente provincial de Vox de Castellón, con la asistencia de Alberto Asarta, diputado del Congreso de Castellón, Luis Aspinós, responsable de Provincial de la Guarnición. Es decir, en actos de Vox, Víctor Viciedo, sobre la Agenda 2030, sobre la Agricultura. Aparece en el horizonte, como ya he dicho, y bueno, Lola Guzmán, aparecen en Twitch, simpatizando con Franco, por supuesto. Y bueno, mucha gente ha dicho, que no, es que Lola Guzmán, ahora ataca Vox. Claro, el problema es que Lola Guzmán, se puso como del lado de Ortega Smith, cuando tuvo el rifirrafe con Abascal, que parecía que se iba a salir, y demás. Y claro, como fue una de las purgadas, o de las que se tuvo que ir, porque no estaba de acuerdo con la dirección de Abascal, pues habrá carga contra Vox, y dice que no está de acuerdo con el partido, pero claro, defiende exactamente las mismas ideas. ¿Vale? Estos del partido de Vox, que me estáis llamando, y me estáis diciendo Lola Llámame, Lola Llámame, no os voy a llamar. Como veis en Valencia, tenemos de lo bueno y de lo malo. No os voy a llamar, porque cuando me fui de vosotros, ya os lo dije muy claro, si me dais a escoger, entre vosotros, o mi gente del campo, me voy con mi gente del campo. Habéis tenido vuestros momentos. ¿Vale? Y yo os he apoyado, porque yo creí en vosotros, pero hasta aquí. Hace más de un año que no quiero de vosotros, ni la olor. Y no sois los menos malos que hay en el Congreso, pero no quiero de la política, nada. Y van circulando por todas las redes sociales, un cartel, de que SOS Rural, convoca una gran tractorada, el 6 de febrero. Así que hace el favor de quitar ese cartel, no te subas ningún tanto, porque ese tanto todavía hay que lograrlo. Y ese tanto se logrará a partir del 7 de febrero. No el 6 que convocamos, a partir del 7 que veremos los hechos. Así que hace el favor de quitar ese cartel. Y si quieres algo, me llamas. Y como no quitas ese cartel, como hay algún acto vandálico a la calle, que te va a caer a ti el marrón. ¿Lo tienes claro? Pues ya lo sabes. SEO para SS. Se ha enfadado. Aquí Lola Guzmán ya está dejando claro que SOS Rural está relacionado con Vox. Y que la plataforma 6F la maneja ella, y que Vox y SOS Rural no se tiene por qué sumar. ¿Vale? Que están Alif, que es ella, y el Víctor Vicié de Oeste, que solo han creado la plataforma 6F. Pero ella solita se está revelando en plan de yo se ha apoyado en el pasado, pero ahora ya no. Evidentemente ya no, porque te enfrentaste a la dirección del partido. Pero aquí la tenemos. Soy Lola Guzmán. Soy miembro de la directiva de la asociación Alif, agricultores y ganaderos de la comunidad valenciana independiente. Soy la portavoz de ganadería. Soy también la portavoz del grupo político Reset, político nacional, que se creó en mayo del 2022. Soy la portavoz y secretaria junta del partido. En este partido, la función que tenemos es defender la medida. Como en Vox no pudo medrar, ha creado un partido que se llama Reset, que Reset hace referencia a Reinicio, que es otra teoría de la conspiración, que dice que cada equis tiempo hay programado un reinicio, una especie de extinción masiva de especies, que está programado y que ahora está programado un lono, que la pandemia fue un intento de ese gran reinicio, y que detrás está por las élites globalistas, bueno, el nuevo orden mundial y la agenda 2030. Y es un partido antivacunas, negacionista, en fin, es una especie de Vox más chungo, básicamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O sea, y bueno, si veis sus tweets, quiero decir, es súper, súper conspiracionista, súper conspiracionista. Y bueno, por supuesto, si veis su timeline, fotos con Ortega Smith, aquí lo podéis ver, fotos con Vito Quiles, con Alvise Pérez, en fin, con la plana mayor de los mejores amigos nuestros de la extrema derecha. Con Dani Esteve, apoyándolo en su cuenta de Facebook. Gracias Dani, a ti si te quiero con nosotros, llámame cuando quieras, ¿vale? Porque, por supuesto, desocupa apoyado la tractorada. Sabemos más o menos ya por dónde respira esta señora. Y luego ya por último tenemos a Manolín, el camionero sin camión. El camión. Que, por supuesto, y que no paran de darle bola también. Pero bueno, este ya lo conocemos por el paro. ¿Dani Esteve es valenciano? No, creo que no. Dani Esteve, creo que es de Madrid. Y luego, el último es el José Pascual, que también pertenece a Lid, que, bueno, es un militante falangista en el colectivo 33, que ya lo he explicado antes. Que, bueno, Lola Guzmán, pues le hace también bastante bola. Evidentemente, pertenecen a la misma asociación. Aquí varias fotos suyas. Y bueno, aquí hay una imagen buenísima, donde, ¿os acordáis de cuando en un centro de, en un centro escolar de la Palma de Mallorca hicieron el saludo nazi, varios alumnos y demás? Pues, él, hizo un comentario en Facebook, abajo del todo, que pone, José Pascual Albiol. Bien hecho por los chavales, ahora deben aprender a cantar el cara al sol y saber valorar la disciplina, sentido de la justicia y honor, que todavía procesamos, quienes seguimos practicando con orgullo, el saludo romano. Esta foto que se hizo mirada en su día, ¿os acordáis? Pues el José Pascual comentó que esto yo lo he sabido por pandemia digital, la verdad, esto no lo sabía yo. Así como el resto de datos, sí que lo he ido enterando, pero hay cositas que me he enterado precisamente por Julián y una de ellas ha sido esta. Ha parecido increíble. Que por cierto, también me enteré por Julián en el vídeo este, de que la Lola Guzmán se metió en una manifestación a favor de Palestina diciendo chorradas. En fin. Y acabamos ya este hilo con Diego Conesa, ¿no? Es decir, la gente que está directamente en Vox o relacionada con Vox detrás de esta plataforma 6F que se supuestamente representa a todo el mundo y no representa a nadie. Que se ha hecho famoso porque aparentemente en un vídeo dijo de comer mierda. ¿Vale? A ver, está por un lado Joaquín Cortés que fue candidato al Senado por Córdoba. ¿Vale? Por un lado, aquí varias fotos suyas tanto en la protesta como en un acto de Vox. Que bueno, fue candidato pero bueno, ya no lo es. Y luego está Diego Conesa que fue portavoz de Vox en Cartagena que es cofundador de la Orden Prístina para la Perfección Paradisiaca e impulsor de ediciones verdad absoluta. y aquí está el famoso vídeo que todo el mundo quería que pusiera. Hay un experimento así un poco escatológico que yo he hecho y que puede hacer cualquiera que es probar los excrementos después de salir de tu cuerpo. Bueno, eso era bestial porque te das cuenta de que las proteínas y los almidones y las grasas saben exactamente igual y saben exactamente igual. Hay una pequeña transformación por el tiempo que pasan dentro a 37 grados pero el sabor es muy parecido ¿y por qué es muy parecido? Porque no han sufrido transformación ninguna. Ahora, imaginaos el planteamiento tan bestial de decir hostia es que es que todo la mayor parte de lo que come la gente no sufre ninguna transformación en el organismo. Que os comáis la mierda que sabe casi igual que la comida. Que asco. A mí es que la escatología no me afectaron ni lo más mínimo. A mí es que me da mucho asco. Pero lo que está diciendo es una chorrada, ¿no? ¿No quieres comer caquita? Claro que es una chorrada. Yo creo que tiene que ser el típico sabor que se te mete en todas partes. De eso como que no sufre una transformación. Hostias. Y bueno, en el manifiesto han puesto bueno, de todo. Este es el manifiesto que han colado de la plataforma 6F que bueno, hayan colado de todo, ¿no? Rebajar las exigencias ambientales de la PAC derogación de la Agenda 2030 rebaja de la carga burocrática mantener la rebaja de impuestos sobre el calzoleo agrícola derogar leyes que atenten contra la agricultura y la ganadería que bueno, esto es un poco generalista y luego aquí han metido cosas que dices basta de mantener a los políticos convocar referéndum nacional para eliminar subvenciones públicas a partidos políticos y sindicatos votar a personas y no a partidos cumplimiento de la ley de precios cumplimiento del control fitosanitario de la normativa europea de productos extranjeros política de gestión de agua claridad del etiquetado es decir, han colgado ahí ley de la prohibición de prácticas de geoingeniería climática ojo, ¿eh? ojo o sea, el manifiesto de la plataforma 6F tiene 4 o 5 cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el campo otras que no tienen absolutamente nada que ver con nada y algunas que han cogido que son legítimas una maravilla una maravilla una maravilla y aquí bueno hay una buena lista ¿no? de imágenes que esto lo pasará así rápido de bueno Lola Guzmán que es por supuesto esa política y apartidista feliz día 1 de abril 1939 día de la victoria de los españoles en fin yo creo que su ideología está clara Lola Guzmán es la que está detrás de la plataforma 6F idealiz que nos hagamos una idea de lo apartidista y apolítico de las manifestaciones que estamos viendo estos días feliz cumpleaños a aquel compatriota español bajito con fajín rojo bot de niño y con un solo huevo ganó una guerra levantó España y fuimos a la octava potencia del mundo feliz cumpleaños mi general los sagitarios somos arqueros y vinimos a este mundo a luchar arriba España siempre apolitismo es que apolítico de derechas como mi padre es que es que es increíble y aquí hay otro otro tío que ha hecho un hilo de recopilación de imágenes meteos vuestra agenda 2030 por el culo y bueno aquí hay un hilo que explica que resulta muy bien os lo recomiendo que bueno aparte de que por supuesto también lo decimos vaya por delante el respeto a las asociaciones de agricultores que hacen reivindicaciones legítimas para los problemas del campo pero que evidentemente la agenda 2030 habla de cosas que no tienen nada que ver con lo que está diciendo la extrema derecha tiene absolutamente nada que ver y que no tiene absolutamente nada que ver protestar contra contra la agenda 2030 porque no tiene nada que ver con lo que está con lo que está pasando de hecho de lo que habla la agenda 2030 es precisamente de cosas que tienen que ver con la productividad agraria la soberanía alimentaria cosas con las que a Vox se le llena la boca pero que luego en el parlamento vota decididamente en contra y bueno yo creo que hemos dejado bastante claro un poquito todo hemos hablado de bastantes bastantes cosas hemos tocado en el desmontando todo lo que ha pasado con el festival de Eurovisión con el tema de zorra y la reacción de quien es de verdad la generación de cristal la generación que se ofende por todo los de la censura que les parece super mal un tema que lleva a hombres con poca ropa bailando y que se llama zorra con la reivindicación que significa y un nuevo intento de la extrema derecha de apropiarse con asociaciones pantalla y gente apolítica y apartidista reivindicaciones que son totalmente legítimas y señalar coger problemas reales estructurales de un sector económico que padecen los trabajadores y apuntar precisamente a quienes intentan solucionarlo mal o bien pero a quienes intentan solucionarlo y no apuntar al verdadero problema y hasta aquí el desmontando y el programa me he quedado sin voz chaval 346 minutos más tarde ay perdón lo de siempre cuando cambio de tercio ahora ya está pues eso que yo digo creo que ha sido bastante interesante al menos ver de manera tan clara lo que ha ocurrido y quienes son los protagonistas de estas manifestaciones es decir los altos cargos y como ha estado muy vinculado a Vox y a la extrema derecha en general lo que llevan haciendo todos estos años cada vez que hay una reivindicación que es legítima ponen a enterársela a ellos y ya está ahora es que como estrategia no debe ser muy exitosa porque Banco está bajo y sin frenos la verdad pero lo intentan a ver si cuela que es lo que está haciendo todo el rato y jodín con esto es que ha sido muy claro la plataforma esta 6F y joder y bueno también hemos reflexionado un poco el estema que es complejo porque claro no todos manifestaciones son de extrema derecha ni mucho menos ni todos están vinculados a esto pero joder que hay un entrismo importante con un interés político más que claro las imágenes hablan por sí solas sí 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 exactamente igual que con el paro del transporte y ahora bueno las últimas noticias que hemos visto que van a ir a Ferraz que se van a sumar al noviembre nacional que no sé qué y yo creo que sinceramente UPA, Kogan y Asaha seguirán sus protestas y sus manifestaciones por otro lado llegarán a algún acuerdo con el gobierno y con Europa para intentar parchear una vez más el problema porque al final si el problema en realidad es estructural más tarde o más tempar no va a seguir pasando a menos que nos centremos en la realidad del problema que es en cómo funciona el sistema productivo en cómo las grandes empresas y las multinacionales y las grandes superficies se llevan la mayor parte del precio y en cómo la competencia desleal está afectando y la globalización económica que se habla mucho de globalismo pero no de globalización económica está afectando a los pequeños productores en cómo hay que abordar este tema cambiando el modelo de producción y es que no queda otra y eso es lo que ellos no quiere y la agenda 2030 que precisamente lo que quiere es solucionar eso para ellos es el problema vaya por ellos así que nada así coincido muy buen programa el de hoy la verdad me lo he pasado bastante bien no pensaba que el tema de la agricultura iba a dar para tanto la verdad pero el tema ha sido bastante más complejo de lo que parecía a medida que íbamos documentándonos y siguiendo el tema porque claro hemos tenido el problema de que empezó ayer todo esto aunque el problema viene de lejos en Europa yo lo he ido siguiendo pero claro ayer estalló todo claro ponernos a investigar en medio día para ahora todo lo que había pasado ha sido complicado de hecho me he hecho una anotación increíble de datos de seguimientos Julián me ha ayudado bastante también con el tema de los hilos que ha puesto también el hilo que ha puesto el chico este y otros artículos que he ido viendo y otros bueno he visto un montón de vídeos y de fotos que bueno no lo he puesto todo y es como es que estamos otra vez en las mismas es que ya en cuanto he visto las caras de quienes lo hacían donde habían participado lo que habían hecho es como es que esto lo hace la izquierda de verdad y es como ya están los progres manipulando salen 4 tractores a liarla en 4 ciudades y es el pueblo salen 600.000 personas por la sanidad contra Ayuso y son 4 médicos rojos ah hombre por Dios por Dios pero bueno alguna pregunta cuestiones Juanfran nada vamos a la mierda yo creo que ha sido muy interesante la verdad y bueno ya sabéis podéis seguirnos en nuestras redes apoyarnos en el descubierto.org en los socios y socias y sobre todo nos vemos el miércoles que viene a las 8 vale bueno muy buenas noches un abrazo y descansad mucho hasta luego hasta la semana que viene chau chau Gracias por ver el video.